para ampliar más sobre este importante anuncio que impacta en nuestra comunidad nos acompaña desde los ángeles la abogada de migración jessica domínguez muy buenas tardes abogada gracias por acompañarnos muchos se están llenando de mucha esperanza pero esta nueva medida el presidente joe baren le está abriendo una puerta a un grupo muy determinado de inmigrantes quienes son elegibles y cuáles serían los requisitos se habla de dos grupos de personas pamela el primero serían aquellas personas que están casadas con ciudadanos estadounidenses o hijos menores de 21 años de ciudadanos estadounidenses y que puedan comprobar que viven en los eeuu continuamente por más de 10 años definitivamente antes del 17 de junio de este año tendrían que demostrar que tienen una buena conducta moral y recibirían lo que llamamos parole in place un permiso especial el cual ya es otorgado a cónyuges y a padres de ciudadanos estadounidenses que están sirviendo a las fuerzas armadas una vez que se les apruebe esto debido que el servicio de migración y ciudadanía dice que va a analizar caso por caso les otorgarían entonces su permiso de trabajo por tres años y tendrían tres años para poder pedir la residencia una vez que reciban la residencia y cumplan con todos los otros requisitos también eventualmente podrían calificar para la ciudadanía el otro grupo son los dreamers y es que como requisito tendrían que comprobar que son universitarios graduados y que tienen una oferta de empleo de una compañía estadounidense para que se les facilite facilite entonces un camino para poder recibir una entrevista consular para la visa de trabajo así que muy importante el primer grupo el año clave son 10 años o más en ese país para el segundo grupo los dreamers es graduarse y una oferta de trabajo abogada puede esta acción del presidente ser retada en los tribunales debido a que estamos hablando de una acción ejecutiva y no a una ley esto debemos recalcarlo una y otra vez no es ley dejó una puerta muy grande una puerta ancha muy grande bajo la cual este definitivamente esta decisión puede ser llevar a los tribunales de la misma manera que en el pasado personas que no apoyan esta clase de planes a puedan argumentar que el presidente no puede legislar y por lo tanto este es un trabajo del congreso y no de él así que tendremos que esperar a ver qué pasa estaremos pendientes y abogada que deben hacer las personas que ya tienen un trámite migratorio pendiente actualmente primero que nada si ya tienen un trámite como por ejemplo el perdón este gran plan es una gran noticia porque lo que hace es permite que personas puedan abrir la residencia aquí sin tener que salir del país un perdón y 601 a una vez que es aprobado la persona tiene que salir a una entrevista consular y pasar una entrevista fuera de los eeuu estas personas al menos ya tienen un plan ya tienen un camino bajo el cual tenemos las aprobaciones tenemos los requisitos de seguir debido a las amenazas jurídicas que tiene este plan yo recomendaría que las personas no abandonen sus trámites y mucho cuidado con el fraude no deben estar pagándole a nadie todavía para empezar un caso porque no hay que caso empezar bajo ese nuevo plan todavía así que hay que comenzar a coleccionar recolectar la documentación necesaria para comprobar esa estadía de 10 años y también asesorarse bien y no caer en las garras de los fraudes muchas gracias abogada por esa información abogada por esa información